El día de ayer tuvimos múltiples reportes de presencia de gente armada en las comunidades de Molo Viejo, Los Algodones, El Templete, La Sindicatura, casi todos de Puche. Se asistió con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las fuerzas coordinadas, con personal también de la Guardia Nacional y Estatal. Afortunadamente no se localizó ningún indicio de la presencia de gente armada, se estuvo dialogando con las personas y pues concluimos que fue una información falsa, ¿no? La invitación a la ciudadanía para que haga un uso responsable de las líneas del 911.